En el encuentro celebrado en el Palacio de las Garzas en Panamá, el mandatario panameño detalló al secretario general del Sistema de Integración de Centroamérica, Vinicio Cerezo, los desafíos que enfrenta la región, como el aumento de la producción de drogas en países vecinos, la nueva política migratoria del gobierno de Estados Unidos y la migración por la situación actual en Venezuela. Razón por la cual Panamá dará prioridad a la agenda regional en esta materia durante los próximos seis meses que tendrá la presidencia pro-témpore. Es por ello el presidente Varela, quien estuvo acompañado por el vicecanciller Luis Miguel Incapié, reiteró que el país ofrecerá su apoyo y todas las capacidades a la Alianza para la Prosperidad e impulsará el intercambio de información y de buenas prácticas para reforzar las políticas públicas y combatir eficientemente el crimen organizado en la región. Vinicio Cerezo agradeció a Panamá el apoyo al sistema y se comprometió a trabajar de la mano para alcanzar estos objetivos.